¿Habrías imaginado nunca? Hoy, no hay a dónde ir No hay a dónde ir No hay a dónde ir Hoy, solo resta esperar Solo resta esperar Y sin ponerse reír Hoy, ya no existe la ser Ya no existe la ser Ya no existe la ser Hoy, no Ya no existe la ser Ya no existe la ser Ya no existe la ser Imaginada nunca Imaginada nunca No, no habrías Imaginada nunca Imaginada nunca Hoy, ya no existe la ser Hoy, ya no existe la ser Ya no existe la ser Ya no existe la ser Hoy, ya no existe la ser Hoy, ya no existe la ser Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Gracias.